Una cálida bienvenida recibió Cristian Barrero Hernández, estudiante del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Antonio Macío Grajales de Santiago de Cuba, quien se alzó con la medalla de oro en la Olimpiada Iberoamericana de Biología junto a su entrenador Roberto García Abreu. En la terminal ferroviaria y en su comunidad recibió el agasajo de familiares, profesores, estudiantes y vecinos, además de la presencia de la miembro del Buró Provincial del Partido Aña Poblador Serguera. Es una competencia en la que participan 15 países de Iberoamérica. Fue una experiencia maravillosa en el sentido de que pudimos intercambiar con esos estudiantes de otros países, que son los mejores de sus países, incluso con los de Brasil y Portugal que hablan otra lengua. Fue muy emocionante el momento en el que me dieron la medalla de oro porque no esperaba ganar la medalla de oro en los que no me fue muy bien, pero tuve unos temarios teóricos muy buenos que me permitieron ponerme en los puestos de medalla de oro. Un estudiante que es ejemplo para, no tanto solo para los estudiantes del centro de entrenamiento, sino para también la nueva generación y los futuros hombres de ciencia del país, que solo hay que ponerle empeño, dedicación, muchas horas de estudio, muy responsable, un estudiante integral. La dedico a mi familia, a mis compañeros, a mis profesores, a todos los que participaron en el entrenamiento para esta competencia. Para los santiagueros es orgullo contar con jóvenes talentosos, como lo es Cristian Barrero Hernández, quien puso en alto a Cuba en el evento Iberoamericano de Biología, seguro de ser un futuro hombre de ciencia. Emir Urquiza y Bárbara Aroche Cuadro, Canal Cubano de Noticias.